Noche de mente, noche de mente, noche de mente Aló, aló, aló mi amor, bienvenidos a Light Night ¿Qué le gusta a los chicos y a los grandes mi amor? El programa para la familia, Noche de Mente Él es el mejor conductor humorista, ese amigo que siempre tiene buena onda ¿A quién va a ser? ¡Cococili! ¡Sí! ¡Hola! La cámara la adora Y hoy mi amor, se vino con todos los brillos ¡Carla Contate! ¿Podrás? ¡Esa! Presentarles a nuestro científico modelo, hombre siempre con poseo ¡Ojo! ¡Diego Golomé! ¡Ago Golomé! ¡Bravo! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Mente Otra noche más, donde te vas a divertir, vas a jugar y vas a aprender Junto a nosotros, porque la verdad, nosotros aprendemos un montón Gracias a la presencia de Diego Así que, buenas noches, gracias por todo Ahí se iba ¡Ay, no! ¡No vino! ¡No vino! ¡No vino! Hoy es jueves, aparte tenemos una noche fantástica, hermosa Tenemos un invitado maravilloso Genio total Genio total, superquerible Pero siempre arrancamos, para que... Algunos sí, otros no Algunos como el del fuego que hicimos Sí No se puede No se puede repetir en casa, no Pero alguno lo puede repetir, el de hoy, ¿se puede repetir? Tiene una parte que sí y una parte que no Lo hacemos, lo hacemos, cómo no Vamos a nuestro primer experimento con Diego Luis Enrique, por favor, adelante Hola Luis Enrique, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola Luis Enrique, ¿cómo está el otro Luis Enrique? Luis Enrique, muy bien, muy bien, gracias Me mando un beso Luis Enrique, Luis Enrique Un beso Luis Enrique Falta la mitad de ciencia recreativa acá Falta la mitad, ¿no es cierto? ¿Por qué me quedé acá, no? Me voy mejor Vea Luis Enrique cuando nuestros conductores ven Acá que hay algo de fuego, algo de protector Siempre se escapan, pero ¿Hay un hamster ahí adentro? ¿Un animalito? No, 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 no De hecho, uno, como les decía, como les decía Coco Uno de los experimentos lo van a poder repetir Y por favor, mándenos fotos y videos del experimento Al 1176-162426 Porque este lo van a hacer, es un clásico Y después nosotros vamos a hacer la versión más científica del asunto Te encanta Vamos a hacer volcanes químicos, compañeros ¿De chocolate? ¿Se come? ¿Qué esperar? Siempre es importante que se pique algo, chicos Que trabajamos, es muy importante Sí, esto es un trabajo ¿Van a hacer un volcán de chocolate? ¡Soy gorda! ¡Deme mi volcán de chocolate! ¿Esto se come? Lo siento, pero no va a ser de chocolate Este es el típico volcán Lo hizo la compañera de producción Lo hizo para su hija hace varios años Y quedó ahí guardado para usar acá en... Yo no hago esas cosas para mis hijos, no, para nada Mis hijos nunca van a decir eso de mí Mirá que bien hecho que está Vamos a hacer la versión casera del volcán Pero dirán otras cosas, Carla de Bo Sí, sí, mamá, qué divertida La versión casera del volcán Es la más conocida, la más linda de todas Porque necesita un agujero En el cual vamos a poner bicarbonato de sodio Todos tienen bicarbonato de sodio en el botiquín Sí, o en el almacén o en la farmacia Y a esto le vamos a agregar algo muy sencillo ¿Saben qué? Vinagre Y eso... ¡Ay, sí! Vinagre más bicarbonato de sodio da una reacción Y en esa reacción sale un montón de dióxido de carbono El dióxido de carbono, que es un gas Sí Entonces sale como una espumita No, 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 no Yo con eso... No, yo con eso destapo la cañería de la bacha de la cocina ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Está bien lo que hago Otra ferida del volcán Y creo que el hecho de agua caliente puede ser Sí, fíjense Esto es vinagre con un poquitito de colorante Para que sea más lindo nomás Perfecto Y vamos a proceder al primer volcán Este, háganlo en su casa A ver... A ver... A ver... ¡Cuidado, cara! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, mirá! ¡Es lava! ¿Qué te dije del piso y el agua? No, no llega al piso El agua no llega al piso No llega al piso Te pido, por favor Sean creativos Mezclen bicarbonato y vinagre en forma de volcán En forma de cohete En forma de autito Lo que tengan ganas Porque realmente queda muy lindo Y como ven es muy fácil de hacer Y muy vistoso Después lo filman Y nos los mandan ¡No los tomen! ¡No los tomen! ¡No, no, no! No beber Pero ahora La redoblona Acá es donde nos vamos Ahora el volcán químico Como corresponde No, no se vayan, no se vayan Y con... Chau, gracias por todo Nos encantó Que necesitamos su colaboración ¿Qué tenemos acá, familia? Tenemos una sal que se llama bicromato de amonio ¿Qué haces, bricromato? ¿Ya coco tiene nombre? ¿Sala bien? ¡Ay, bárbaro! ¿Coco tiene nombre para todos los perros? Venga, venga, bicromato Y el bicromato Cuando hay calor Genera una reacción Que produce dióxido de amonio Y además produce un óxido de cromo Que también queda como ceniza Y da unas señales hermosas Que parecen un volcán Vamos a proceder Dile, si quiere bajar un poquitito las luces Se va a ver un poco más lindo todavía Así que con ustedes El volcán químico Luis Enrique Espera, espera, espera Que bajen las luces Ahí va ¡Ah, es impresionante! Denos tiempo Cuidado, amigos A ver Cuidado Yo sé lo que les digo Y explota todo Carla, guarda Bien, Carla Que te acercó Para ver la ciencia de cerca Ahí va, ahí va ¡Ay, me gusta! Es como cuando Pará, pará, pará Y darle bastante calor Cuando este es un calorcito Ahí empezó ¡Mirá! Ahí empezó, mirá Pará Se ve ahí, mirá Como la cima arriba Sí, mirá Ay, qué lindo que es Y esa semusa Es lo que queda El óxido que queda Y las tispitas de color Mirá qué lindo ¡Es re lindo! Es como lava No parece como la ceniza O sea, es re lindo Y no tengo que fingir Es re lindo de verdad No, a veces bueno Viste como es Mirá como crecía Como se hace ¡Ay, me encanta! Parece fantástico de la red Un dato de diversión Tenemos ahí Sí, pero es lindo Para utilizar Para los fin de año Y noche buena Bueno, no te lo recomendaría mucho ¿Esto mancha? Esto después lo limpias Es un óxido Sí, lo limpias así El óxido de cromo Y no para chicos No para No bueno Dice que puede quedar Un año y medio Mientras que haya sal Para seguir oxidándose Va a seguir desprendiendo chispas Y generando esa montaña ¿Genera calor o solo chispas? Sí, la sal es un oxidante muy fuerte Lo que está pasando ahí Es que esa sal Se va oxidando Y se va a... Pero si yo pongo la mano cerca Me quemo No, no O sea, te quemás con el fuego No con la ceniza La ceniza quedó La ceniza quedó Pero mirá como se triplicó Su tamaño Su 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 Se triplicó La condensación argentina Era así chiquitito Y mirá todo lo que hizo De a montones Podemos ir a la replay Y vemos este maravilloso momento Extraordinario momento El fuego de la pasión argentina Corriendo por la ciencia Corriendo por el estudio Uno de la televisión pública Ahí podemos observar Como nuestros científicos Valientes Se acercan al experimento Mientras que nuestros conductores En la cobardía Huyen Huyen hacia el fondo Observame Que volcán Que pasión Observame Este momento Extraordinario Claro que sí Gol de la ciencia Gol de Brindisi El fuego eterno El mundial de Qatar Continúa cada día Con nosotros Me encantó Porque yo le dije A mi cuento Seguí hasta el fondo Y ya no saben Qué decir Vos dale Vos dale Hasta la muerte Te sigue Hasta la muerte Me encantó El experimento de hoy Te digo Siguen cayendo ahí Cenicitas ¿Vieron? Muy bien Mientras que no se nos queme el piso Ni que se hidrate No pasa nada Ni que no se moje el piso Tal cual Ha hecho absolutamente de todo Sí Es un gran director Gran actor Pero un tipo querido Muy querido Por todo el mundo Sí Todo suyo ¿Sabes qué? No Ni tuyo Ni mío Ellas Las que saben Hoy presentamos A un humano excepcional Hoy llega al programa un cristiano Su segunda casa es el teatro Cuando se levantan los telones Él nos transmite tantas emociones Señoras y señores Hoy les vamos a presentar Que entre otras cosas Este actor Hizo el marginal El señor Oski Guzmán ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡Bienvenido! ¡Actorazo! ¡Genio! ¡Hola Osquito! ¡Bienvenido! Un placer tenerte acá Estamos de nuevo con los puños Lo vuelvo a repetir Como todos los programas Porque bueno Estamos en la cuarta ola Volver a cuidarse Cuidándonos Por suerte estamos muy bien vacunados Gracias a Dios Así es Pero barbijo y puñitos Y cuidados Por lo menos durante este invierno ¿No? Sí, exactamente Bueno, muchas gracias Lo estoy diciendo Nos vamos Ya terminamos Era eso lo que tenías que decir Pero era todo No, escúchame No seas vacío Te estás exprimiendo Me estás exprimiendo Y no puedo más Ahora esto te quiero decir Llegás Siempre estás chino de la risa Nada te pone mal Sos hermoso Me encanta de verdad Porque estás todo el tiempo Con esos ojitos chinos de risa Todo, todo ¿O no? Mirá, soy chino por naturaleza Y por imagen Me tocó viajar a Asia A China ¿En serio? Sí, sí, me tocó Fui a conocer Y recuerdo que había El año nuevo Estaban en la calle Un montón de chinos Y europeos Y turistas de todo el mundo Haciendo una ronda de baile Y un chino Saca a Leti a bailar Y Leti, mi mujer Sí Y Leti dice No, no, no Y me empuja a mí Y el chino me agarra Me pone en el medio Levanta mi mano Y dice ¡Shaki Chan! Yo para él Era Shaki Chan ¡Ay, me puedo! O en Vietnam Que me preguntaban cosas A mí por Leti Yo iba con Leti Y pensaban que yo era Un vietnamita Que estaba paseando A una turista A una occidental Exacto Así Me preguntaban Calles En China Un señor Apenas me vio Le dijo a un amigo Que sí vivía en China Mirko Un mago amigo mío Le dijo Él debe ser mitad Mezcla Es chino mezcla Porque es chino Pero tiene el hoyito este acá Que los chinos no tenemos Claro Claro, sí, sí Por eso práctico Kung Fu también Hago Kung Fu Kung Fu también Tus ancestros Tienen que ver con Bolivia ¿O no? Claro, mi madre y mi padre Los dos son bolivianos Son bolivianos Y yo siempre tengo como Esa cosa medio mística Que me agarra a veces Sí Digo de De qué debe haber pasado Hace millones No millones Pero miles de años Con respecto a Oriente Y Occidente ¿No? Claro Las coincidencias Hasta étnicas Que podemos tener Bueno, mirá Cuando viajé a China Una de las cosas más Fuertes que me pasó Fue Como yo ya conocí a Bolivia Fue ver Qué parecido a Bolivia que era Claro Qué parecido a las costumbres Comen Comen siempre sentaditos Agachaditos Sí, claro Los restaurantes Que tienen sillas Como cualquiera Están vacíos Los restaurantes Que tienen sillas y mesas No hay nadie Les gusta sentarse Sentaditos Y si hay sillas Sillas chiquititas Y mucho cuclilla Mucho cuclilla Hasta para esperar un avión Cuánta sabiduría Mucha salud Están las sillas Para esperar un avión Y ellos están Yo no podría ser chino En esa posición Ni chino Ni boliviano Nunca en mi vida Porque me pones en cuclilla Sería cultural Serías un buda Sería un buda Exactamente Yo sería el Un budita El buda del whisky Y lo más lindo de todo Es que hay gente Con mucha ingenuidad Y con mucho amor Y con mucha facilidad Para la amistad ¿Viste? Y cosa que el andino También lo tiene Más metido hacia adentro Sí Pero también es muy colaborativo Y muy cariñoso Hay algo ahí De hecho en Bolivia Creo que se encontraron Restos arqueológicos De vasijas japonesas Creo Por eso Hay una relación Hay una relación Para mí son los ovnis Algunos de los cuatro Para mí son los ovnis En algún momento Los ovnis vinieron Yo me río Pero es muy probable Que tenga que ver Pero si dice que las pirámides Dice que Sumás todas las pirámides Las pirámides Las líneas Las líneas de Nazca No, no, no Las líneas de Nazca Y la de Pascua Las líneas de Nazca y Gaona Las líneas de Nazca y Gaona Hay cerca de casa Yo creo los ovnis No sé ustedes ¿Vos crees en los ovnis? Sí No soy una estudiosa Y todo Pero sí Se lo voy a preguntar Creo que hay Al científico de la familia ¿Qué pregunta le estoy haciendo? Por esto le estoy cagando la carrera Diego que da conferencias científicas Por todo el mundo ¿Creen los ovnis? Creo que debe haber vida extraterrestre Eso no quiere decir Creer en los ovnis Estamos muy lejos de todo Estamos como diría Amarilla Estamos lejos En la esquina De la galaxia Así que no Me parece Los ovnis Todavía no Pero vida extraterrestre Perfecto Muchas gracias Me retiro otra vez Otra vez Si se levanta conmigo Otra vez El Dijiciel Coco Se va No va por bien Trabajar con cómicos Cómico Balsa Voy con él Muy solidario Que vayas voy Que vayas voy Coco te sigo Osquito Te gusta todo Me imagino Porque en cuanto al trabajo Sí Y ha sido tan No creo que me salga Ahora voy a intentar Prolífero Sí Bien Coco Bien Ya te puedes ir Ya me pones Gracias Tan prolífero Pero Porque trabajaste en la calle Sí Porque trabajaste en los circos Sí Porque has hecho comedia del arte Sí Porque has hecho en San Martín Porque la verdad Has hecho absolutamente de todo Sí ¿Eso es lo que más te gusta? ¿O hay algo en especial Que te encanta? Me gusta el trabajo en sí El teatro Lo que el arte Nuestro arte Significa para nosotros Estar ahí en el escenario Y esa comunicación Y esa comunicación Eso que pasa entre el público Y el elenco Eso que Que no le pertenece a nadie Que de repente Vos estás ahí en la máquina Y ellos se ríen Y nadie sabe bien ¿Qué sucede? Y otra función No sucede lo mismo Y uno sin embargo va igual Y pasa Y pasa otra vez O sea Ese trabajo Me hace sentir mejor Siento que en el trabajo También crezco mucho personalmente Es como Se va afinando Mi posibilidad De entender mi vida De una mejor manera ¿Viste? Como si dijeras El trabajo me hace mejor persona En algunas cosas Ese trabajo que hago Me obliga por ejemplo A llegar a los ensayos Sonreír ¿No? Porque Como decían los chinos Buda Que sonríe trae fortuna O sea Sonreír Abre puertas Abre puertas de comunicación De relación Y me parece Prudente en los ensayos Abrir esa puerta Ser amable Cordial Ayudar Pedir ayuda Todo el tiempo Eso Me lo da el trabajo Y después en mi vida Intento ser parecido No lo logro Porque la vida Siempre es un quilombo Yo me doy Por hacer una remera Que diga Todos queremos pertenecer Al club de amigos de hockey Muy buena remera Te juro Lo escuchás a ver Y decís Qué lindo Quiero llegar a ese ensayo Donde va él No sé dónde va Pero yo quiero ir ahí Llevá No sé una obra con nosotros Sos girás Me encantaría Vos sos un gran profe también Gran profe de teatro Sí, sí, sí Me gusta Me gusta también Compartir la experiencia Eso es lo que yo llamo Ser profesor Digamos de alguna manera Es compartir una experiencia de trabajo Y tiene mucho que ver con el juego Total Como esto Es increíble Es increíble Como sac sac Estaba tirando por una cupanacha Increíble Andar juego Andar juego Era la quinta vez que nos lo decían Y yo dijo ¿Cómo no interrumpo? Y dice Tiene mucho que ver con el juego Entonces Como esto ¿Con qué juego? Ya también Gracias ¿Con qué juego? ¿Con qué juego? De nada Ganate tu platita Como me la gano yo Disculpame Pero como me vine hoy Yo ya está Ya está Yo me quedo parada Y ya estoy Yo estaba en el camarín Cuento un secreto Estaba en el camarín Y me puse Las cosas con una zapatilla Y entró Debbie 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 Entró Me miró Me hizo Y me tuve que cambiar Las zapatillas Me tuve que cambiar Me dice No, no sabemos cómo está Carla Es más Carla Te debemos plata Sí, sí Vamos con La primera pista Acá en este frasco grande Lleno de bolitas de hidrogel Que se hidratan con agua Y se van haciendo más grandes Adentro hay un objeto Que está escondido Y que tú tienes que adivinar De qué objeto se trata ¿Ok? Te vamos a ayudar con pistas Y con efectos químicos A través de Diego Este es el juego de la Invisibilidad Puedes ir La primera pista Ah, es una desgracia ¿Por qué? No, ¿cómo? ¿Cómo es una desgracia? Esa es la pista Ah, es una desgracia A ver, ¿qué puede ser? Hay un 17 Un 17 La primera pista dice Como va, viene Suerte ¿Qué? Yo no sé qué hay Como va, viene Yo ya lo sé Yo no sé qué hay Yo ya lo sé Como va, viene Yo ya lo sé Claro Un yo-yo Como va, viene Como va, viene Como va, viene Chao, chao No, me estás diciendo Que hay un yo-yo ¿Qué es un auto? ¿Vos cobran un auto? ¿Vos cobran un auto? ¡Un auto! ¡Bravo! ¡Cabrio, bato! ¡Cabrio! ¡Cabrio, me va a pasar ahora! ¡Cabrio, me va a pasar! ¡Te tienes que ir, perdona! ¡Cabrio, cabrio! ¡Cabrio, cabrio! Yo no se fue, ya está, boludo ¡No, chico, yo no lo pongo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡De verdad que no lo pongo! ¡Pas a mostrarte el sodeo! ¡Te juro que lo dije como un chiste! No, no, no ¿Viste que el conductor no tiene que sorprenderse con nada? Siempre tiene que tener la información Me quiero matar Sí, querido, hay un yo-yo Le pido disculpas a todos los gordos que están mirando este programa Perdón, chico Bueno, una vez Panamela, Juanjo, Luz Todo laburando para que vos en cinco segundos nos arruines por... Yo no lo puedo creer Me gané el auto Pero me gané el auto Porque con la primera... ¡Cabrio, Coco! Por supuesto, y como sos el conductor del programa... Y como soy el conductor del programa, aparte voy a demostrar... ¿Vos a demostrar tus habilidades? Oh, yo fui campeón de esto Sí Yo viajé a México Sí Yo viajé a México No te creemos, ¿sabes? Yo sí te creo Yo viajé a México Yo le creo No tenía nada que ver con el yo-yo O sea, viajé a México Pero por el yo-yo, porque claro, ahora tengo que hacer tiempo Duraba 20 minutos Como un boludo Porque este juego duraba como 20 minutos Tengo cinco pistas Claro Ahora empezaste el jueguito, Negri ¡Ahí va! ¡Epa! ¡Hace el perrito! ¡El perrito! ¡La bicicleta! ¡El contante! Bueno, espectacular ¿Cómo cagar un juego? No, no, es de lo que me salió del alma ¡Qué hermoso, Coco! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¡Hermoso, la verdad! ¡Hermoso! Nunca había salido tan rápido este juego Una cosa de loco ¡Hermoso, güey! ¡Tiempo récord! Entró en el guine del canal En el guine del canal Acaban de venir con la libretita Dijeron, de todos los años De Canal 7 El juego que más cortito salió Nunca la historia Debería llamarlo el cortito El cortito Debería llamar Pero aparte es gracioso, ¿no? Un conductor Que organiza un juego Y está el invitado Le dice Bueno, te vamos a ir ¡Eh, le, le! ¡Eso es eso! Yo creo que me diga la respuesta Ahí al día ¿Cómo se creaba todo lo de producción? Me miraba como así No, pero somos lujos No, no, no Se organiza un juego Para que dure media hora Y el tipo dice La repe ¡Mongolia! Y daba la respuesta El corte Y un abrazo A toda la gente Que escribió las pistas A todo Ya me veo en Bendita Hasta las 4 de la mañana Me veo en Bendita TV Gastándome Sí, pero qué bueno Qué bueno que viniste, Oski La verdad Nos encanta que esté acá Sí, nosotros estamos Nosotros creemos que Oski Es como un superhéroe del escenario Si vos te lo ponés a pensar O no Hace cualquier Todo hace Le falta volar Todo lo hace bien Todo lo hace bien Todo lo hace bien Podría volar igual Podría volar tranquilamente Podría Podría volar, sí Así que nosotros le hemos organizado Unas imágenes De posibles trajes De superhéroes del Oski Que gustan más Que tenemos que Conseguimos algunas Pero tenemos algunas más también Ah, qué bueno Sí, sí, espectacular Nuestro superhéroe escénico Por ejemplo Mirá, acá tenemos este Oski escénico Que ya Este sí es un superhéroe Que él Ese es Oski Man Oski Man Oski Man Oski Man Oski Man Por lo que ahora Toda la cosa de Marvel Y eso Podemos tirar un Oski Man Y capaz que pegamos patacas ¿Cómo que no? El multiverso de Oski Uno sabe cómo puede andar Sí, eso Yo creo que este podría ser Una mezcla de Oski con Robin Y sería como Roskin Roskin Estaría bien Que tanto el día No sabe si hacerlo Porque no sabe si te va a salvar a alguien Y sirve para tarea Sirve para tarea Que no son tan Pero por ejemplo Tenía que comprar un tornillo No sabe de qué medida Aparece Roski Y te dice Esto es una rosca así de 6 Y entonces vos vayas Y te enseña Es el mejor superhéroe Es el mejor superhéroe De todo Porque te duda En lo cotidiano Tenemos este otro También Tenemos este otro Que es el que encontró Por el disfraz La verdad Yo creo que más bien Sería un villano Porque por el disfraz Yo creo Yo veo Esa empanada Está como fecha de recibiento Realmente me gustaba más el otro Pero también Ese es el logo Súper panada No sé cómo se llamaría O Mr. Repulgue Mr. Repulgue El enemigo Mr. Repulgue Podría ser Directamente Si adentro Si adentro es de algodón Con carozo de aceituna Ay la que mordés Si hay que fea Un pequeño homenaje A todos los compañeros Que alguna vez Fueron empanadas En nuestro corazón Siempre en nuestro corazón En nuestro corazón Siempre estarán A todos los sombra arañas De los trenes de la alegría En verano Que son la alegría de mi hijita En Nubia Yo fui el Pepe Blancanieve Barney Fui también Fui Bob Esponja El sapo Pepe Todo ¿Haciste todo eso? Todo eso Y se no sabe el calor Que hace allá Si nieti te explotaba Si nieti Te vale Mar de Plata Yo te vi ¿Quién más? Y tenemos este otro Tenemos el Capitán G Que viene a ser como el gaucho nuestro Que tenemos cada día Que te viene Te baila una zamba Este está bueno Está bueno Más tengo mi rutina Zapatea Y todo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Era un maleo nomás! ¿Qué te pasa? Actual nacional señores Bueno nosotros ya tenemos armado Un precontratito Si vos querés firmar ahí atrás Ahora lo vemos Y le charlamos Amarilla Si nosotros queremos seguir Escuchándolo mañana viernes Lo podemos escuchar en algún lado Siempre que estoy al paseo Y es que yo me te dije Te iba a ayudar Y me olvidé Y te ayudó Y mañana viernes El 3 de junio Sí Estoy en la trastienda ¿A qué hora? Total incertidumbre A las 23.30 horas ¿Por dónde puedo comprar la entrada? Por la entrada Pueden comprar por Entrada1.com Entrada1.com No tengo idea Ay, pero Amarilla Por Dios Entrada1.com Ahí pueden encontrar La entrada de la trastienda Estamos El espectáculo se llama Total incertidumbre Si ustedes ponen Total incertidumbre en Google Y ponen Picoto Picoto Tiene que estar Picoto Picoto Perfecto Mañana lo vemos Chao, amigo A romperlo Muy bien, Diego Yo se había olvidado Vamos a jugar Yo igual Vos dejadlo Vos dejadlo No son para vos No son para vos Carlita Dale El programa es todo tuyo Yo sé que lo vas a hacer 100 veces No te lo quería decir Diviértanse Bueno, pero vamos a jugar Vamos a ir a Vengan igual Ustedes también Acompañamos Vamos a jugar un juego Estamos estrenando Debutando juego Sí Tenemos estos muñequitos ¿Cómo se llama, Juanjo? No, Juanjo No me hagas eso Equilibrio de mente Equilibrio de mente Obvio Por supuesto ¿Cómo se va a llamar? Apilada de mente Apilada de mente Está muy bien Perfecto Lo que tenemos que hacer Es una competencia Tenemos que apilar Estos muñequitos Que vos sabés que yo No les veía el encastre Pero tienen encastre Es hermoso ¿Ves? Por ejemplo No des pistas No des pistas Bueno, ¿por qué? Pero no lo hagas todo Porque si no se pierde la competencia Le estaba mostrando Ya con eso está bien Pero con eso está bien O sea, vos le arruinaste el juego Pero yo lo quiero ayudar Tenés razón Hacé lo que quieras Perfecto Arranca vos Y después voy yo El que logre El que logre Más muñequitos apilados Antes de que se caiga Gana Siempre la base es Uno Hay un hombrecito de base Y ahí arriba Lo que quieran Ok ¿Está bien? Ok ¿Arranca? ¿Arranco? Arranca vos Parando uno Ahí está Ahora sigue Oski Perfecto Muy bien Vamos Tiene hinchada Oski A ver Perfecto Bueno Ya va por tres Sigue ahora Carla No, no, no Va él Va él hasta que llegue Sí, sí, sí Ok Me encantan estos muñequitos Ah, bueno Quiero llevarme a casa Siempre es importante Ah, no, son muy lindos Cuidado Puede ser, eh Puede ser ahí, ¿no? Puede ser Sí, sí Puede ser Ah, pero Se va prearmado Prearmado Pará, pará Pará Que este Ah, bueno Muy bien Ah, tiene un talento Innato Pensamiento lateral Vamos Pará, pará Este es silobio Pará que sigue Pará que sigue Si logro va a ser lo mismo que hice acá De este lado Puede batir No, listo Me voy yendo a casa Yo también Por algo soy chino Jackie Chan Lo viste en chino Qué bien Sí, no está nada mal, eh Esto está bien Guarda, eh Mantén el equilibrio ¿Qué es eso? Logralos ¿Qué vos podés? Ocho Van ocho Sí, sí, sí Sigue, sigue Pequeño Pequeño Ya está Ya está ¿Por qué le hace cucú? Cuando logres tomar tres guijarros de mi mano Algueto Muy bien Nueve Nueve Ah, es un matemático también Te va a usar todos los muñequitos Vayan trayendo más muñecos chicos Pará El rey del encastre Ah, no es capo de verdad Mucho silencio Ay, armá mi nombre Ah, qué capo Ah, qué capo No Van once, me parece ¿Puedo no participar? No, no, no No, yo quiero ver cuando te pongas Van once Silencio Tensión en el estudio ¿Logrará Que todos los muñecos se transformen en uno? Mira cómo va temblando 13 Vamos Nadie respire Yo creo que prefiero ir yendo Nadie se mueva Nadie respire No 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 te puedo creer No te puedo creer Récord Récord Ahora quiero ver A mi amiga Carla Yo la caí con el yo-yo Ahora te quiero ver a vos Por el honor Ahí va No, chicos, no La reina del equilibrio Pero pará ¿Vos lo tenés en tu casa esto? Sí No, no, no Del encastre Primera vez que lo veo Bien, Carlos Gracias, Raúl Me ayudaste mucho Gracias, Augusto Tenemos una Ay, estás muy loco Me encantó Chicos Carla, acordate que a las doce y media Empieza lo que quiero Basta Bueno, nada Voy a hacer lo que Lo que pueda Vamos, vamos Amiga Estamos para vos Te digo que con todos los días Vamos Vamos Faltan diez nomás Mucha fe Basta Cuatro Basta Paridos pibes No puede ser tan difícil esto Exacto Sí Sí, me gusta, me gusta, me gusta ¿Por dónde vas? Bien Me gusta por dónde vas Faltan siete Nadie daba que iba a llegar a eso, eh No, 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 no No, no No, no Yo pensé que dos ya era un número Es la historia de mi vida No daban dos pesos Acá va a tener Vamos, Pochita 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 Vamos No, no, y si fueran de miga Que hace 400 No llega La Pochis No llega, no Che, pero un montón Yo no lo logro ni Nueve Había apuestas en contra, eh Ay, 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 ay Muy bien No, no Al revés Perdito Bien, Carla, bien. Corregir es la base fundamental de la creación. Es un maestro. No sé qué haces la bota. ¿Ibas bien? ¿Crees? Iba bien, pero... El rojito está cosido. Es como lo que hacemos con los sobres, creemos. Claro. Esto está mal. Dale, Carlita, un rojo. Pero acá tenés un encastre. Ya sé que tengo... Es todo lo que te puedo decir. Ya sé que tengo un encastre ahí, pero él hizo otra cosa que yo no registré bien. Se fue medio para los costados. Sí, ayúdame. Buscá tu yo interior. Buscá tu muñeco interior. Si tenés que hacer un solo movimiento... Ah, es el karate kid. ¿Cómo fue? Entonces se encastra en el aire. Pinto y lijo. Pinto y lijo. Lijo y pinto. ¿Vos quedaste con la mano ahí? Ah, está difícil, ¿eh? Está difícil. No, falta el equipo. Es como una película. Está, hay una trampa. ¡El programa! Genio, genio. No, 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 tú o lindo. Nos vamos lijando y pintando. El será el pulir. Al corte. Noche de mente. Díganos, díganos quién se atreverá a jugar. Y ahora sí, mi amor. Díganse acá nomás, mi vida. Juegos, entretenimientos. En donde vas, noche de mente. Noche de mente. No nos van a creer. Noche de mente. No nos van a creer. Tenés dos obras igual, pero esta particularmente, ¿estás estrenando el domingo? Estreno este domingo 5 de junio en el Teatro NUN, en la calle Velasco, en Velasco y Escalvín Ortiz. La obra Noticiero Puro Cuento, que es un noticiero que habla sobre la realidad de los personajes de los cuentos infantiles de todas las épocas. Así que son dos actrices, Leticia González de Lelis, que es mi esposa, y Jenny Frank. Y, bueno, tiene la particularidad, es una comedia para toda la familia. Es una comedia para niños, lo cual nos hizo muy felices hacerla. Pero sobre todo los personajes, por ejemplo, en el noticiero puede ser... Hablan de Pinocho. De Blancanieves en este momento. Hablan de Blancanieves. Yo de seguida, por tal cosa. Sí, 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 hablan de su realidad, toman temas actuales. Ah, me encanta. Sí, 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 el presente de todos, cómo fueron evolucionando. Está buenísimo. Hay una nota en vivo, hay muchas cosas. Y esto va los domingos a la tarde. Los domingos, a las 15 horas, arranca este domingo 5 de junio, en el Teatro Nul. Domingos a las 15 horas. Las entradas las puedes comprar por alternativa teatral. Perfecto. Ahí compran sus entradas, les puedo asegurar que se van a divertir muchísimo. Y sobre todo, teatro para la familia, ¿no? Claro. Muchas veces se habla de lo infantil, como que es para los chicos, pero en realidad ese teatro es ATP, digamos. Sí, para toda la familia. ¿A quién no le interesa saber qué pasó con Pinocho? Eso, ¿eh? ¿Qué fue de la vida de Pinocho? ¿Qué fue de la vida? No comieron perdices y fueron felices todos. No. Y la madrastra no. Esa mentira de que todos fueron felices. La madrastra, compañeros. La madrastra, ¿qué fue de esa mujer? Hay noticias de todos ahí, ¿eh? Se sabe de todos. Pero también estás haciendo teatro, una gran comedia. Sí, sí, sí. Los Bonobos en la Casa Corriente. Los Bonobos en el Teatro López de miércoles a domingo, compartiendo un feliz escenario con Lissi Tagliani, Campi, Peto Menaje, Manuela Pala, Linta Gutiérrez. Compañeros soñados. Qué lindo. Soñados, soñados. Se deben reír poco. Me suena que se ríe poco. Hay mucha seriedad. Sí. Qué lindo. Nos divertimos muy lindo abajo del escenario y cuando subimos el rigor nos hace reírnos más todavía de cómo salen las cosas y cómo se divierte el público. Y qué buen título, ¿no? Los Bonobos. Ustedes saben que nosotros somos 98 y pico por ciento chimpancés en cuanto a nuestro genoma. Pero también somos Bonobos. Y los Bonobos, como de acá hablábamos recién con Oski, resuelven todas sus diferencias con el amor. Al revés de los chimpancés que resuelven sus problemas de amor con la guerra. Nosotros tenemos un poco de los dos y los Bonobos la pasan bárbaro. Sí, sí, sí. Están a los besos todo el día. Están a los besos todo el día. No tienen problemas de padres, hijos, hermanos, hermanas, filiales. No hay problema. Uno quiere una banana y tiene sexo con el otro para que se la pueda dar. Uno quiere ir a otro lugar y para decírselo tienen sexo. O sea, hay química. ¿Y dónde estarías viviéndolo? ¿A dónde queda esa comunidad? ¿Dónde hay que ir? Creo que es por Palermo. Lindo grupo de amigos. Un lindo grupo de amigos, hermoso grupo de amigos. La particularidad de esta es que los Bonobos, estos tres amigos que somos Campi, Peto y yo, necesitan ahora conocer el amor. Y es en función de eso, se han cansado ya de todo eso, y en función de eso es que arman, como uno es un ciego, un sordo y un mudo, se van cubriendo entre ellos para conocer una chica de una manera más común, digamos. Y que la chica no se dé cuenta que el otro es ciego, que no se dé cuenta que el otro es sordo y que no se dé cuenta que el otro es mudo. La buenísima. La buenísima. No, la verdad, yo estaba pensando un poco en eso. Los viajes así, porque los viajes son importantes porque ya se crece a uno, Luis Enrique, deciden si no. Dicen que uno es hermoso viajado. ¿Qué pasó? Hola, doctor Colombrín. ¿Cómo le va? Yo, nada, estábamos hablando acá de los viajes, de los viajes, cómo hacen de bien los viajes, ¿no? Es importante. Y yo me acordé del Pitágora. No sé si usted le tiene al Pitágora. ¿Cómo llegó de una noticia? Porque Pitágora va a saber que él era hijo de un comerciante. Como que vendría a ser un viajante de comercio de ahora, pero en el 570 a.C. y en barco, ¿entendés? Entonces recorrió todo el Mediterráneo, todo él estuvo haciendo cálculo con los escribas egipcios, después se fue a hablar con los arquitectos persas, todo. Ya, entonces después volvió para Grecia y fue al uno de Lanasimandro, le tiene Lanasimandro. Sí, cómo no, cómo no. Y el tale de Mileto. Totalmente del teorema de... Del teorema de tale, claro, ahí está. Muy bien. Claro, esos son de los filósofos griegos, de los líneas fundadoras. Ah, claro. Esos estaban ahí antes que Perón, todos. Ya habían llegado. ¿Qué les parece? Y ellos, y bueno, entonces él con toda esa formación tiene un conocimiento súper saiyajin, realmente, doctor. Una cosa que llega... La filosofía pitagórica, una cosa trombólica, doctor. Porque mezcla muchas cosas del orfismo, de lo místico, de lo persa, con lo hindúes, y mezclado todo eso con matemática dura y pura y dura, así pura y dura, no sabes lo que es. Yo quiero saber qué está leyendo, Amarilla. Es como un disco de Pink Floyd. Y usted no entiende nada, pero es hermoso, hermoso, doctor. Es como mezclar a la Mujer Maravicha con Adrián Páenz, así, ¡plá! Una cosa descontrolada queda. No me lo quiero imaginar eso. Hermoso, hermoso. Y resulta que él es el autor del famoso teorema de Pitágoras. Obviamente. ¿Lo sabe el teorema de Pitágoras? A ver, mire, usted lo sabe mejor que yo, creo, me parece. A ver. Un teorema que puede aplicar en cualquier cosa, en todo, sirve para todo, doctor. Increíble que sirva para todo. Pero desde que se inventó el pan lactal, que nos inventaba algo que sirva para todo de esa manera. Tiene ángulo recto el pan lactal. Podría ser, tranquilamente. Mira, el que inventó la navaja suiza, que eso sirve para todo. Cuando le echó el teorema de Pitágoras, digo, esto sirve más que la navaja suiza. Sigue tarde. El que inventó el papel higiénico y después se avivó, que tenía que alargar el rollo al doble y inventarnos papel de cocina también. Ese, cuando le echó el teorema de Pitágoras, digo, este sirve más que lo que vendo yo, directamente, la verdad. Bueno, Amarilla, muy buenos los consejos. Vaya, nomás, lo vemos mañana en la otra cinta. Lo vemos con el Locking, un fenómeno. Vaya, vaya, nomás. Estuvo bueno hoy, ¿eh? Estuvo muy bien. Estudía mucho este muchacho. Sí, se prepara, la verdad que interrumpe. Es interrumpido. Es interrumpidor, pero estudia y va a salir mejor que nosotros dos. Que nos creemos que por estar al lado de Golombé que estamos aprendiendo, pero viste cómo es. No, pero hoy estuviste muy bien, con los muñequitos estuviste muy bien. Estuve bien, zafé un poquito, ¿no? Yo la arruiné al principio. Porque soy gordo. No, basta, no seas así. ¿Qué pasó? Escuchame una cosa, Oski. A ver, ¿pasaste bien? ¿La estás pasando bien? Muy bien. Esto no termina, te quedaba acá un duelo. Oski mira con su preciosa mujer y su preciosa hija el programa, y la nena juega, tiene tres añitos nada más. ¿En serio? Y juega a hacer experimentos. Ay, qué linda. Sí, sí, sí. De hecho, las bolitas, estas que yo las tengo en casa. Claro. Claro, con las plantas. Y cuando la vio, apenas lo vio, dijo, ¡ay, cómo la tengo yo! Y tú se agarra con la plantita, esconde muñequitos. ¿En serio? ¿Qué escondes hoyos? No, no, Nuria. No te dice nada. O sea, para ella es el programa de ciencia. Ay, mi amor. De hecho, le dije que iba a venir para acá y me dice, ¿pero vos sos experimentor? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Experimentor, la quiero! ¡Ay, la tenías que traer! Muy linda. Claro, la hubieras traído. Bueno, tenemos algo para que jueguen. Tenemos regalos. Vos, tu mujer y tu hija, que, como este es Noche de Mente, es un juego de ingenio. Está buenísimo y vas a estar un rato largo. Tenés que separar los dos clavos. Te lo dejo para que... Adentro igual tiene un manualcito que ayuda un poco. Ah, ok. Y muchas gracias. Una explicación. Una explicación. Bueno. Bueno, tenemos juego hoy. No, no tenemos juego. Ah, perdón. Ah, hoy tenemos no. ¿Sabés lo que tenemos hoy? Sí, dice que no. Y allá dice que sí. Sí, lo que pasa es que lo importante que tenemos que decir hoy es que, pegadito a que termina Noche de Mente, hoy hay ficción en la pantalla. Hoy está 2.20. 2.20. Exactamente. Hice el capítulo. ¿Qué capítulo está hoy? Hoy está el compañero Luciano Cáceres y la compañera... Sí. Andrea. Andrea Rincón. Y el capítulo se llama... Mister Limpieza. Ay, qué equipo. Exacto. Qué equipo. Qué pareja increíble. Tendríamos que conducir juntos. Ay, tendríamos que algún día hacer un programa juntos, Carla. De verdad. No, de verdad que está hermosa esta ficción. Me vi la semana pasada de Laura Novoa con Luisa Culioc. Es espectacular. Yo me hice una remera de Luisa Culioc. De verdad. Porque la amé. Fascinados quedaron todos con Luisa acá. Quedamos vino de invitada al programa. Yo nunca la había conocido personalmente. Y me hice... Ni te cuento Golombek cómo quedó. Golombek, sí. No, no. El pelo le creció de la emoción. La foto le hice poco. Y sí. Y mira, bueno, no se pierda la ficción porque de verdad es una preciosura. Son dos actores en 20 minutos en una sola escenografía. Exactamente. Bueno, vamos a... A vivir un momento... De tensión. ¿De tensión? Sí. Se viene el duelo. Duelo de mentes. Aquí. Pequeños saltamontes. Opa, opa. Señoras y señores, nos vamos a mudar al lejano oeste. Y en este momento, tanto Oski como yo, seremos... ¿Quién es el villano? ¿Quién es el comisario o Aguazil? Hoy es tu día de suerte. No lo sabemos. No lo sabemos porque hoy no sabemos que el bien y el mal... ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Oski. ¿Es el villano? Coco. ¿Es el gordo? Sí. Pero aparte, puedo ser el bueno. Vamos a duelar. Señoras y señores. Me encanta. Duele de actores. ¿Nuestras armas serán los cañones? Ajá. Bazuca de humo. Bazuca de humo. Te agarré de sorpresa. Bazuca de humo científico. Y la bazuca de humo científico. Momento, antes de que lo levanten. Es el hijo del cañón de vórtices. Antes de que lo levanten. ¿Qué? Que pierde humo eso. Me asusté. ¿Van a venir acá al centro? Sí. Les cuento lo que van a hacer. Y se van a batir a duelo. Van a tener que caminar en mi conteo. Sí, ya va. Ya va. Esos son pucheros. Esos son pucheros. Lo que van a hacer. ¿Morirás, maldito? ¡Soy eterno! ¡Tápelo! ¡Tápelo! Cuando lleguen a sus posiciones, deberán tapar el agujero. Porque se va el humo. ¡Tapa el agujero! Deberán apagar las velas del contrincante. Quien apague más velas, ganará. ¿Están preparados? Sí. Bazuca de humo. Dos pasos y nos damos vueltas. Tres pasos. Cortos, cocostilis. Ok. Ya. Vamos a arrancar. Uno. Dos. Tres. Vamos, hosti. ¡Vuelo! A ver. Ya, ya, ya. ¿Qué son eso? Porque tienen que soplar las velas. ¡No veas! ¡No veas! ¡La vela, la vela! ¡No veas! Vamos, hosti. ¡Tapá, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ataca a ti! ¡Vamos, Karki! ¡Dale la...! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡Garovsky! ¡He muerto, amigo! ¡Bien ganado lo tienes! ¡Bravo! ¡Muy bien, Karovsky! ¡Bravo! ¡Han dejado todo! ¡Han dejado todo! ¡Dejamos todo! ¡La verdad que dejamos todo! ¡Los bíceps! ¡Qué lindo duelo! ¡Todo, todo, todo! ¡Te arruinó un poco, eh! ¡Creo que tenemos una repetición para que disfrutemos! ¡A ver! ¡Apagó cuatro velas! ¡Está un gran duelo extraordinario! ¡Dos titanes! ¡El deporte de la bazuca de humo! ¡Jugándose todo por el todo en este torneo internacional de tiro a la vela! ¡Increíble como Coco! ¡Flexiona la rodilla! ¡No sabíamos que se podía flexionar eso! ¡Muy bien! ¡Hermoso duelo, eh! ¡Está llamando la gente al número de Juanjo! ¡Pidiendo otra oportunidad! ¡Al once, setenta y seis, dieciséis, veinticuatro, veintiséis! ¡Nos piden que recarguen y que vuelvan a batirse a duelo! ¡No, porque fue impresionante! ¡La revancha! ¡La revancha o quiere jugar alguno de ustedes! ¡Mirá! ¡Mirá si yo te veo! ¡Miráme bien! ¡Espera! ¡Yo te ayudaré a prender las velas, amigo! ¡Si las sacás de ahí, no las vas a sacar más! ¡Con una misma vela, soy capaz de prender cuatro velas! ¡Oh! ¡Soy extraordinario! ¡Espectacular! ¡Carla Conti! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Es la última! ¡Vamos! ¡Ya está, amigo! ¡Si esto se vuelve a pegar acá, soy Susana Jiménez! ¡Se pegó, chicos! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Vamos! Volverás el poc... Bueno. ¡A la cuenta! ¡Me gustaba la luz esa! ¡La luz! ¡Es perfecta! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuego! ¡Es bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una gala! ¡La paz es posible! ¡Sí, dos pueblos que se abrazan hermanados en la victoria! ¡Impresionante! ¡La ciencia y el arte han empatado! ¡Estoy más contento todavía! ¡Lo apagaron a la vez, chicos! ¡Sí, me encantaría! ¡Vamos a ver el replay para ver si hay alguna mínima diferencia! ¡Espraordinario momento justo! ¡Una milésima de segundo separaba la gloria de la del horror! ¡Y sin embargo, ambos en el momento exacto! ¡Como gemelos de la victoria nos ganó este triunfo increíble! ¡Viva la ciencia! ¡Viva el arte! ¡Qué hermosura! ¡Fue un empate exacto! ¡Me gustó esto! ¡La ciencia y el arte han empatado! ¡Me encantó lo que pasó! ¡Qué momento hermoso! ¡La próxima juego! ¡Sí, tenés que jugar, Carlucci! ¡Claro! ¡La verdad que sí! ¡Tenés que jugar, Carlita! Bueno, este domingo, entonces, el estreno de la obra a las 3 de la tarde... ¡A las 15 horas! ¿Te pone muy nervioso? Eh, mirá, no suelo tener nervios. Yo creo que es por mi ADN boliviano. No soy una persona... Tranquilo. ...nervioso. ¡Sí, re tranquilo! Soy más pancho. Sí, cinco minutitos antes de que todo arranque, pienso... Todo mal. No, no, no. Pienso como... ¿Qué hago acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué esto? ¿Sabés esto? Pero bueno, ahí nomás me lanzo a disfrutar. No me detengo mucho en lo que se sufre. Claro. No me encanta, no me llama. Entonces, a disfrutar. Cambio eso, el chip, por... ¡Vamos! Con todo. Vamos para adelante. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue, Oski? Porque... Uno que conoce tu recorrido, que es el recorrido de los laburantes, digamos, ¿no? De todos nosotros, que somos laburantes, íbamos pasito por pasito, por pasito, por pasito. Pero ¿había antecedentes o tu vieja y tu viejo nada que ver? ¿A qué se dedicaban ellos? Yo no sé si vos naciste allá y vinieron con vos o vos naciste acá. No, yo nací acá. Nací acá, en el barrio de Once, en la clínica de Soiva, que es el sindicato obrero de la industria del vestido y afines. Ahí nací, en el barrio de Once. ¿Y los viejos qué hacían? Mis viejos cosían costura. Ajá. ¿Tú? Mi mamá y mi papá, sí. Primero estaban en una fábrica, después los echaron e hicieron el tallercito de costura en casa. Ah, sí, te petizaron, buenísimo. Sí, 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 sí. Ahí fue, bueno, fue una de las primeras veces que mi mamá, cuando vi que compró la máquina con toda la plata de indemnización que le dieron. Claro. Le dijo, lo mejor de la vida es ser tu propio patrón, hijo. Claro. El trabajo antes, la mejor inversión es esto, el trabajo, la máquina para trabajar. Pero no tenía nada que ver con el artista. Nada, mirá, mis tías y mi mamá bailaban folclore. Esos sí tenían como subgrupo de agrupación y ahí como que se desquitaban, ¿viste? Claro. Hacían folclore argentino-boliviano. Claro, sí. Pero después nada más, fue un poco casualidad, ¿viste? Yo quería hacer Kung Fu, hacía Kung Fu, quería ser profesor de artes marciales y terminando el secundario un amigo me dice que la novia se anotó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Le pregunté qué era eso, me dijo que era una facultad de actores. Entonces fui a ver porque me dijo que una materia se llamaba Acrobacia, Violencia en Escena y Esgrima. Esa es la mía. Exacto. Yo dije, tengo que estudiar esta carrera donde hay una materia que me sirve para lo que yo quiero hacer, que es ser profesor de artes marciales. Y quería estudiar una carrera porque mis padres, con mucho esfuerzo, me hicieron estudiar. Para ellos era importante que yo tenga un título. Claro. Entonces les había prometido que iba a hacer medicina, pero en un último momento pegué el volantazo y me anoté en el conservatorio cuando se lo comuniqué a mis padres. Fue tremendo. Un cambio tremendo metiste ahí. ¿Viste que te dije que iba a ser médico? Bueno, nada que ver. Sí, sí, sí. Mi padre dejó de hablarme tres años. Ah, ¿sí? ¿En serio? Ah, ¿para tanto? Sí, sí, porque para él fue como una traición. Claro. Sí, sí, sí. Porque pensemos el pensamiento tradicional de nuestros viejos. O quién más chico que yo, pero que era médico, abogado. Sí, mi hijo el doctor. Y no se movían de ahí. Mi hijo el doctor. ¿Viven tus viejos? Mi papá no, mi mamá sí. Pero llegó a verte laburar tu viejo. Sí, sí, sí. Llegó a verme laburar y... Y a ver que vivías vos de tu profesión. Mirá, fue a los tres años, tres años de estudiar en el conservatorio que tuve mi primer trabajo en el Teatro San Martín, de indiecito. Éramos dos indiecitos que Danilo Debici hacía de Colón. Y con un taparrabo, con un taparrabo pintado, hacíamos la llegada de Colón a América. Y este, pero fue mi primer sueldo. Claro. Y cuando mi viejo vio que yo empezaba a pagar cuotas del alquiler de mi casa con ese sueldo, él... Viste, algo le pasó en la cabeza que fue como, ¿de dónde saca la plata este pibe? Claro. ¿Qué está haciendo? Y mi mamá le dijo, está trabajando. Y fue mi papá a ver al Teatro San Martín. La primera vez que iba a un teatro, al Teatro San Martín, además. Y a la salida no estaban. Me dijo mi mamá que iba a ir. Y al otro día, en la cena, mi viejo volvió a la mesa, porque se había ido de la mesa también. ¡Wow! Emojadísimo. Estaba muy enojado. Y... Y me dijo, tengo que hablar con vos. Yo te arruiné la vida. Quería que seas una persona querible, respetada, que sepas tener buena letra para que todo el mundo, cuando te ve a escribir, sepan que sabés algo. Y nunca me hiciste caso. Hiciste teatro. Dice, pero hoy sos la persona que yo quería que seas y nunca me hiciste caso. ¡Oh! Y no entiendo nada. ¡Wow! ¡Perdoname! Y digo, mirá, viejo, no me cagaste la vida. Los dos estamos vivos todavía. Así que podemos cambiar esto. Y mi viejo me dio la gran lección de su vida, que fue de un día para el otro pasar a ser mi mejor amigo. ¡Ay, qué malo! Pero hasta cuando era más grande, fue casi mi hijo. Claro. Me esperaba cuando yo volvía al teatro a las 3, 4 de la mañana. Yo me acostaba y en la oscuridad me tocaba la puerta y me decía, Mono, a mí me decían, bonito, mi papá, bonito, mono. Yo me decía el dormido. Y decía, bonito, te caliento la comida. ¡Oh! Es hermoso. Nos acabas de regalar la historia. Porque tiene que ver con lo familiar. Nosotros nos vanagloriamos de que este sea un programa que ve la familia en el living. Y las familias están hechas de estas historias. De desencuentros, pero sobre todo de encuentros. Así que yo no sé cómo agradecerte. Yo te agradezco a vos, Poco. Solamente con alguien como vos yo puedo llegarme a abrir así y contar porque conozco tus valores. Y conozco, sé la gran persona que sos y te admiro mucho. No, me digas. Así que me surgió algo que nunca había contado, pero que bueno, que es parte también de esto de ser artista. ¿Por qué sonreír tanto? ¿Cómo no voy a sonreír? Si la vida me ayudó a ver estas cosas y como mencionó mi viejo, a que cuando estoy equivocado, dar marcha atrás y volver a empezar. Y viste cómo ahora que sos papá, empezás a entender un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Empezás a entender, todos empezamos cuando somos papás, a entender un montón de cosas, ¿no? Hermoso programa. ¡Ay, sí! Hermoso programa. Gracias por vernos. Gracias. Gracias, Oja. Gracias. A ustedes, compañeras. Hasta mañana. Gracias. Creo, creo, patrán, la reina del truiz. Las momias de ellas no quieren bailar. Julio César te ama, pero no baila el truiz. Creo, 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 patrán, la reina del truiz. Creo, creo, patrán, la reina del truiz. ¿Qué van a decir a la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Creo, patrán, la reina del truiz. Muchas gracias por haberte quedado con nosotros. Hoy una noche fantástica. Quedate con 2.20. Mañana nos vemos, che. Chau, chau. Gracias. Dormí con los ángeles. A, 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 a Chau.